Más de 1500 payasos procedentes de diferentes colonias y municipios participaron en el desfile y misa de acción de gracias en el Santuario de la Virgen de Guadalupe con el fin de celebrar el Día Internacional del Payaso. Tenemos 23 años organizando este desfile, en 1992 y de ahí para acá ininterrumpidamente se ha hecho esto, ya se hizo una tradición, participando los payasitos de Las Sombrillas, Plaza Tapatía, Asociación de Payasos de la Alegría, Club de Payasos de Jalisco. El centro de la ciudad se llenó de colores y carcajadas por los gestos que realizaron los payasos que participaron, los cuales salieron de Plaza Juárez y avanzaron por la avenida Alcalde. Durante su paso, la gente externó su admiración a las personas de cara pintada que caminaron por las calles y otros arriba de automóviles y camionetas. Participaron payasos de todas las edades, vestidos con colorido atuendo y diversos personajes como vagabundos, rockeros y sus grandes zapatos y narices rojas. Los festejados emocionados esperaron afuera del santuario para entrar a la misa y agradecer a la Virgen de Guadalupe un año más de hacer reír a todo su público. Bueno, la diversión de un payaso es viendo que hagamos sonreír a los demás, a cualquiera. No le hace que sean familiares, que es donde nos contratan o en la calle. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Alejandra Paredes.